es un gusto de tenerlos aquí a todos si eres nuevo o nueva bienvenidos a mi canal amigos feliz día de dar gracias a todos espero y este día si ustedes lo celebran pues ya estén cocinando ahorita ya son que vienen siendo como las 6 y media de la mañana 7 creo tengo el teléfono asegurado no puedo mirar la hora pero pues bueno yo antes me despertaba a las 5 de la mañana poner el pavo pero como invité a mi mamá y va a venir un poquito más tarde yo que puedo dormir una horita más y luego ya pongo el pavo para que así esté para la hora que ya va a llegar ya noche ya anduve preparando algunas cositas tengo ya los cejotes cortaditos y luego que hay como se llama esa otra verdura espárragos espárragos verdad espárragos ya están cortaditos y son mixtos eso lo voy a hacer con mantequillita ahorita estoy a punto de echar el pavo y nada más lo que voy a hacer es echarle cuando todavía con el maquillaje todo regado no no he tenido chance de reglarme como les digo apenas me acabo de levantar voy a echarle poquito rosemary que es esta hierbita adentro la tengo al revés esta hierbita y luego rebanaditas de naranja le va a dar un saborcito así como como el zumito de la naranja pero no todo en todo el pavo nada más en partecitas del pavo sabes y luego como con hierbita pues por la por el rosemary y mucha mantequilla sal pimienta limoncito para que lo ablande ya mi pavo ya lo tengo desde anoche remojando en sal para ablandarlo un poquito más así que ya ahorita nada más voy a poner eso y anoche también que hice ensalada de papa a una ensaladita de macarrón que otra cosa huevitos como le dicen de abote que viene siendo pues el huevito cocido nada más a la yemita le revuelve una mayonesa y pecos pepino pues a curtido y luego ya nos vuelve a rellenar la mitad del huevito con todo eso le pueden echar muchas cosas pero ya ven que en esta casa muchas personas no comen ciertas cosas así que tengo como quien dice acomodarme a cocinar a lo que ellos les gusta creo que los postres a ver quién trae que pero yo compré un pay de de cómo se llama de calabaza aunque ya las hormigas ya le llegaron al pay de calabaza desde el otro día y no puede durar nada lo 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 dulce porque luego luego todos se lo quieren comer pero pues bueno dejen empiezo en ese pavito para ventarlo ya al horno y que esté listo más o menos para por ahí como a la una una y media de la tarde pero amigos en estos días no les he hecho vídeo me han dado súper ocupada una que mi mamá ya ven que estuvo aquí y pues todavía está aquí otra que en el trabajo hoy con estos días festivos nos han estado echando horas de más y cuando no nos las echan nos aprontamos a que no las echen y nos gusta la mala vida de andar a trabajo y trabaje extra y muchas veces a reniego pero al mismo tiempo me quedo pensando saben que tengo soy dichosa de tener un trabajo soy dichosa de tener tantas cosas así que no hay que renegar muchas veces es que estamos atrasados y pues hay que echarnos una manita entre otros ahí en el trabajo y yo miro que algunas de las muchachas pues con las que trabajo ahí pues se llevan muy bien con uno así que por qué no echarle la mano ayudarlas en el mismo trabajo pues de todas maneras pues le están pagando a uno y digo que he dicho a uno de tener un trabajo de estar en un lugar pues donde puede ir y le pueden dar las horas que uno quiera así que hay que tomar ventaja ahorita yo sé que andamos súper cansados y andamos agotados ya de que está difícil a todas las que trabajan en lugares públicos pero de todas maneras felices hay que estar felices porque tenemos un trabajito que nos provee ya que hay mucha gente que no lo tiene pues bueno hay que ponernos a cocinar y yo creo que me voy a acostar unas dos horitas más y luego me levanto a arreglarme y a terminar el resto de cosas antes de que llegue mi mamá así que vamos a cocinar no 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 Miren quién anda levantado hoy temprano. No sé por qué. El limóncito con piña y azúcar morena también ya está, pero ese lo puse en el crock pot o la olla eléctrica pues. Y luego ya cociné, pues terminé de cocer unos tamalitos que le habíamos hecho a la chiclecito, que ahorita todavía está dormida ella, pero ya están los tamalitos listos para que se levante a comer. Se mira que tiene sueño, miren. Tiene sueño, pero pues dice que se durmió a las 3 de la mañana. Es que sí le tocó ayer a trabajar. 4, 5, 6, 7, 8, 5 horas de sleep. 5 horas. Ah, ya es suficiente. Ya es suficiente. Ya con eso es suficiente. El cabo que yo no, yo me fui a dormir temprano porque ya sabía que me iba a levantar, por eso anda bien refrescadita, bien a gusto. Pero pues bueno, diles feliz. Feliz Día de Acción de Gracias. Feliz Día de Acción de Gracias. Feliz Día de Acción de Gracias. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Amigos, espero estén comiendo bien delicioso ya. Yo no puedo esperar a que se termine de cocinar todo para poder empezar a comer ya. Ya ven, gracias al Eterno que nos ha permitido que, pues de esto se trata. Este día de dar gracias por todas las ricas bendiciones que tenemos. Gracias al Eterno que nos ha permitido tener salud primeramente. Gracias que nos ha permitido tener a nuestros hijos, a todos aquí juntos. Gracias que nos ha dado tantas bendiciones. Hay veces que renegamos, pero estamos tan bendecidos. Y yo le doy muchas gracias a él por todo eso. Todos los días, no nada más hoy, todos los días lo hago. Y, pues, somos dichosos de tener lo que tenemos, ¿verdad amor? Sí. Salud, vida, nuestros bebés, todo, todo, cualquier cosa. Lo mínimo hasta el poder respirar, el poder tomar agua limpia. Todo eso es una bendición. Todo, todo lo que tenemos, así que muchas veces no hay que renegamos, pero no hay que renegar de la vida. Porque hay personas que lo tienen mucho peor y no tienen lo que nosotros tenemos, pues. Y hay que, hay que nada más siempre dar gracias. No importa qué día sea. No tenemos que esperar el Día de Acción de Gracias para hacerlo, sino todos los días dar gracias y estar felices de lo que tenemos. ¿Cierto? Sí. Él quiere dar gracias ahorita, o él quisiera ahorita tener una camita. Da gracias que tienes con quien levantarte y poder platicar y poder mirar la tele conmigo. Da gracias por mí. Say thank you for me. Thank you for you. No quiere dar gracias. Bueno, mis amigos, ahorita los miren un ratito. ¿Qué? Because you're saying it in Spanish, so my mind has to comprehend right now. Está más dormido que despierto ahorita. Pues bueno. Bueno, amigos, ahorita los miren. Amigas y amigos, pues ya terminamos de cocinar, o ya terminé de cocinar. Ah, ya está el pavo listo aquí nada más, esperando que lleguen todos. Y ahorita estamos haciendo los panecitos que compramos ya en la tienda. Ya los panes nada más listos para echarlos al horno unos minutitos y luego ya están listos. Déjenles enseñar lo que hicimos. Acá tengo el jamón con, uh, está bien caliente, con azúcar morena y la piña. Ya está listo. El pavo. Ahí se le mira la naranja todavía. Ya está listo también. La Naomi me estuvo ayudando a inyectarlo. El gravy. Las papas molidas. Hice nada más poquitas porque hay mucha, mucha comida. Esta es una de esta, ¿cómo se llama? Una pasta que tiene chile verde y elote en crema. Mantequilla. Es una receta que me pasó mi cuñada de su mamá. Está tibiecita también esa. Luego acá de este lado fuimos y claro, compramos para después ya que comamos al ratito el cafecito. Las donas, mi esposa ya ven que tiene, le encantan las cosas dulces. El pie de, de calabaza. Más pan dulce para el cafecito. Aquí tenemos el elote. Ya con su, de esta mantequilla. Y luego a mí me encanta esa, esa, ¿cómo se llama? De esta crema de arándano o arándano en, en, en salsa o salsa de arándano le dicen. Pero a mí me encanta. La he comido que la gente las hace como con jalapeño y eso, pero a mí nada más me gusta así. Esa yo creo que va a ser nada más para mí. Y luego, de esta, ay Dios mío, no me acuerdo de cómo se dicen las cosas. Ensalada de papa. Luego acá tenemos los huevitos. Ahí se miran. Qué listos para comerse con su, salsa tabasco que está también deliciosa, deliciosa digo. Y este, son los green beans con espárragos revueltos. También con mantequillita y eso. Eso los dejé así medios, entre cocido y crudón para que estén un poquito como crujientitos. Y mi cuñada dijo que ella me iba a traer el queso con, macarrón con queso. Así que estamos esperando en eso. Y mi esposo es el encargado de los panecitos. ¿Qué les pasó a los panecitos, amor? Came out great. ¿Sí? Bien ricos. Yeah, toasty, buttery. Ya nos estamos peleando porque medio tostó los panecitos. Pero pues bueno, ya que tendremos que comer panecitos tostados. Dice que están bien buenos, pero pues sí, sí es cierto. Le dije, tú tienes un trabajo, hacer los panecitos. Y luego le pregunté yo, le dije, ¿cuánto tienen que estar los panecitos en el horno? Pero yo como recordándole, ¿no? Ah, pues nada más porque pregunté, lo hizo él mi trabajo. Dijo, es que tú me preguntaste, yo pensé que tú te ibas a hacer cargo de ellos. Le digo, no, te pregunté nada más para recordarte. Pero según él, ya nada más pregunta uno y ya es el trabajo de uno. Ay, me tiembla la mano, ya se me cansó. Pues bueno, ya está todo eso preparado. Ya tenemos nuestros tragos, lo que vamos, la emborrachada que nos vamos a dar. No, no se crean. No, es familiar y no, no, a nadie en la casa le gusta casi tomar. Así que traje una pero sidra de manzana para mi mamá. Porque yo sé que a ella le gusta. Y luego a la Naomi también. Así que ya, amigos, ya estamos esperando nada más que lleguen los del resto para comer delicioso. Ay, el clima amaneció lindo. Está el día así como nubladito. Tenemos la puerta abierta porque, uff, se calienta aquí adentro con el horno bastante. Pero ya estamos listos, listos, esperando nada más que llegue la mamá. Amaneció nubladito, bien hermoso el día. Así que está perfecto para tener la puerta abierta y estar uno adentro. Miren, hermoso. Miren, hermoso.